Arrancamos en junio del año pasado, con una idea en principio muy incipiente, pero bueno, lo fuimos dando forma y bueno, hoy se trata de una nave, un invernadero que tiene una capacidad de 600 bandejas y con estas bandejas de plantines estamos abasteciendo a productores de escala comercial, a las huertas escolares y también por supuesto a huertas de autoconsumo, ¿sí? Más o menos sacamos 1200 bandejas por mes y bueno, con esa bandeja de plantines hortícolas abastecemos, digamos, a lo que estaba mencionando anteriormente. ¿De qué manera se abastece? ¿Livando ya los plantines grandes como para el consumo o cómo es? Bueno, nosotros tenemos un esquemita que bueno, ya lo tenemos ya trabajado, el productor o aquel interesado en acceder a los plantines, se acerca a la oficina de la Secretaría de la Producción, hacen el pedido, nosotros con ese pedido lo que hacemos es preparar los plantines, proceder a la siembra y preparación de los plantines y en el lapso más o menos de 10 días, 12 días, le estamos convocando a los distintos interesados y a su vez también damos una capacitación y en este marco de esta capacitación hacemos entrega, que sería como el punto de partida, digamos. Cada 15 días, promedio, convocamos nuevamente a esta gente para ofrecerle también otra tanda de plantines porque el objetivo del programa es generar un esquema de producción escalonada, ¿sí? No solamente que el productor o que la huerta familiar o que la huerta escolar tenga un solo ciclo productivo, sino que escalonar los ciclos productivos y de esta manera, digamos, proyectar el abastecimiento y el autoconsumo, pero de manera permanente, no solo por un ciclo o por una temporada, ¿sí? Esto lo venimos haciendo, como lo decía anteriormente, desde junio del año pasado, y entendemos que es la única plantinera o el único invernadero productor de plantines artícolas de la provincia de Misiones. Bueno, a partir también de esta iniciativa entendemos que hay otros municipios que se están animando a tomar la experiencia y, bueno, la verdad que nosotros como municipio y, bueno, nuestro intendente, el doctor Rafael Martínez, nuestro vice-intendente Orinato Cholque, es muy satisfecho, digamos, por esta asistencia y, por supuesto, los productores y huertas familiares y huertas escolares también manifiestan lo mismo, digamos. La verdad que nosotros también muy contentos porque vemos cómo el programa se va desarrollando y, sobre todo, se va instalando esto que, perdonábamos, ahorrar, comer sano, ¿sí? Y, sobre todo, también proyectar a esto que siempre proponemos y se propone también desde las distintas políticas a nivel provincial que es la soberanía alimentaria.